¿Cómo estamos de tiempo, amigos? Nos quedan cuatro minutos. Nos quedan cuatro... Ah, pero hay que hablar de Kim Kardashian, que recibió su robot. ¿Kim Kardashian recibió robots ya? ¿Pero robó de dónde? ¿De Tesla? El... El Tesla Bot Optimus. A lo mejor ella dice que ella lo pagó y que no se lo mandaron gratis. No. Pero la tecnología nunca ha sido el fuerte de ella, ¿eh? No, no. Se pone en manifiesto porque ella trató de sentarse en una Cybertruck con el robot adentro, en la pierna del robot. ¿En la pierna del robot? Sí, para que el robot le diera una vuelta. Quizás lo interesante, yo estaba viendo todo el muñeco relacionado con eso, y hay un par de cosas interesantes. La primera tiene que ver con que ella... A ver, esta es como la tercera o cuarta influencers grande, no relacionada con tecnología que reciben el dispositivo. Había otra persona que lo recibió, se llama 2 Chain. Ese fue el que la semana pasada aparecía que los hondeaba el robot y que para la piscina y todo eso. Bueno, pues lo que no está claro es si al igual que ese otro robot lo estaba manejando una persona o un técnico de Tesla y en este caso está ocurriendo lo mismo. El robot reacciona a comandos, ella le pide como que haga uno el corazoncito y él lo hace, después se pone a bailar como un hawaiano, etcétera. Pero es interesante que esté llegando porque podemos decir lo que sea de King y del resto, pero en términos de comunicar algo que quizás es muy de nicho, ellos son apropiados. Quizás no es la mejor forma, quizás no me gusta, pero ellos son los apropiados para comunicar o para sacar de un nicho específico una cosa. Por ejemplo, hoy precisamente BMW también está haciendo una actualización, lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram. BMW está haciendo una actualización, recordarán que hace exactamente 10 meses BMW se asoció con la empresa Humanoid o Humanoid para desarrollar robots que estuvieran en la fábrica de BMW en Carolina del Norte, Carolina del Sur, perdón. Pues al día de hoy los robots están siendo mil piezas por día, siete veces más precisos, cuatro veces más rápidos que cualquier humano. Sí. Al día de hoy, o sea, el entrenamiento que le han dado y la capacitación que le han dado a los robots ha permitido que desplacen a unos 300 humanos que habían en esa planta. Así que va a ser un tema bastante interesante este tema de los robots. Isaac. Y todavía no tienen inteligencia artificial. Cuéntame. ¿Dónde te podemos encontrar? Estamos en arroba Isaac Ramirez tanto en Twitter como en Instagram gadgetdominicana.com para más información sobre tecnología. Ahí está bien descrito toda la situación tanto del lado de ProConsumidor como del lado de la Junta Central Electoral. Hay un podcast también que pueden escuchar ahí con la explicación de todo lo ocurrido con WorldCoin. Y hay muchísima otra información que va a subir. Recuerda Isaac, para la semana que viene queda pendiente entonces las recomendaciones tuyas con relación a compras de Black Friday y también páginas que podemos visitar para temas de oferta en los ámbitos tecnológicos. Sí, vayan agregando desde hoy al carrito las cosas que ustedes quieren en Amazon. Hoy el ejercicio en la tarde sea eso, agregar al carrito las cosas que ustedes quieren. Amazon, como los dije, se están volviendo unos estafadores, están cambiando los precios. Primero los suben y después te dicen que les rebajaron una cantidad y el precio se queda igual o por encima del precio anterior. Y eso, hay aplicaciones yo el próximo miércoles vamos a ver las aplicaciones que tú le puedes instalar a tu navegador para que te dé ese price check o que te dé cuando hay ofertas. Importante. Vamos a estar hablando de eso el próximo miércoles. Gracias Isaac Ramírez. Bueno señores, y se termina el programa del día de hoy de este miércoles. Miércoles intenso, Rafael. Claro que sí, agradecer a la Asociación La Nacional, el agradecimiento a Centro Cuesta Nacional y esta noche Raúl Di Blasio en Friends en el Teatro Nacional José Luis Raúl. Bien, bien, bien. Ahí estaremos, mañana daremos nuestras impresiones, primeras impresiones, como si fuera un artículo, un dispositivo tecnológico. Así es, bye bye. Para estar informado, accede a nuestro portal web www.mr.com.